Ay, al 26, al 26, you're 10, Frank and you're high. Cuando llego, quiero todas las miras pa'l suelo. Ya estamos pegados, pero siento que despego. Pa'l que haga tierra, le vamos a prenderle el pelo a tú. Pero la pongo en cuatro, yo en los casetes le pego con el mazo. Por el avalo, pajo, payajo, chachazo. Mi palabra está escaso. Si quieres rap, suerte, le instalamos un chipetajo. De pelo, yo bloqueo en la calle, mando buscándome par de casos. Pa'lo, 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 y le palajo. Pa' la perra tengo que tazo. Me venís, quieren abrajo, cualquier guay le tiren la hoja. Dijo mío, sigan mis pasos. Aquí andamos una dinera y ustedes se viran un flotazo. Antirrana generando lana. Esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana la prendo en llamas. Activo mi pana, oro en la cubana. Y la hoja le gerré cuando la nave baje. Quise verlo en la cara le frené. Ya nos tomamos trenes, ahora está todo bien. En breve me ven flotando en una cayenne. Fumándome un bagu, contando ya hasta todo gu. Perra de distinto look. Uh, dime quién eres tú. Tengo cuello cortiglú. En el pista del cayú. Pa' estar feo, guiliglú. Ahora estamos en el boom. Ni la perra en su salsa. En mi yote se va a montarse que se mojo conmigo en la balsa. Ahora gracias, tío, para esto no alcanza. Cual que guají quieren enraerse, le doy cancha. A la puta la pescamos a calla. Ahí está la entendencia. Puro palo, vamos de racha. Cuando la baby se emborracha. Se pone coqueta, quiere que le metas dentro de la discoteca. Pa' la nota, tengo el dog en la receta. Ya no hay billetes que a la caleta le quepa. Quemando una zeta, tiene cuerpos de muñeca. Y que haremos telo con ella, yo ponlo en el de los amores. No quiero temor. Le corté, piolero, y me lo saca. Dale flaca, mueve el bota, caca. Mientras ataca, estaca. Se lo meto en una hamaca. Bajando una par de pacas. Pa' gastar, tenemos plata. Culeando una taja fata. Yo estoy Frank in your heart. Anti-rana, generando lana. Esa perra llama cuando tiene ganas. Con la mañana, la prendo en llamas. Activo mi pana, oro en la cubana. La boca le gerré cuando en la nave baje. Quise el melón en la cara le frené. Ya no toma más tráne', ahora está todo bien. En breve me explotando en una cayena. coger uh toda la mira a trozuelo. La mira a trozuelo. La mira a trozuelo. La mira a trozuelo. tanto coger uh toda la mira a trozuelo. La mira a trozuelo. Suelo, suelo. Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Ja, 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 qué más. Eis duro Mezit,且 quede quan niños, los patatasemon groups por air. Igual opones,野 los consola. La ficha de todos los duros Pica yuto melú Pa' que rescaten Los que los pusieron a hacer perreo La ficha del maleanteo